¿Ya caminaste por la calle Pichincha entre la Plaza San Ignacio y la Avenida Oriental? Te invito a disfrutar de este punto recuperado por la Administración Municipal y convertido en una zona urbana de aire protegido que a la vez reactivó el comercio en el sector y mejoró la movilidad de los peatones. Bienvenidos. Me parece muy importante la peatonalización de esta vía porque, a ver, por el medio ambiente es importante porque necesitamos aire más puro. En cuanto al negocio nos ha beneficiado mucho porque es mucho más visible. Primero en esta zona se hacía mucho, la utilizaban de parqueadero para muchos vehículos. Me parece una excelente opción porque puede uno caminar con más tranquilidad, a fuerte de eso. Había muy poquita forma de acceder a la vía porque parqueaban carros, así no esto era permitido. Por la parte del medio ambiente también es una zona muy comercial que creo que también le conviene a los comerciantes del sector para mejorar sus ingresos. Sí, respira diferente, se mejoran las ventas, la gente ya camina más para la peatonal. Todo quedó muy bueno. Yo estaba mirando y vi que había plantas y todo ahí. Muy bueno, porque así ya puede pasar uno tranquilo, para allí o para acá o derecho. Y no le están pitando a uno. Me parece excelente porque primero es más seguro para caminar, esta es una zona donde normalmente uno anda el centro a pie y no en carro. Y segundo porque desabastece el flujo vehicular del palo, que en esta zona era demasiado complicado por los buses y los automóviles que se mueven sobre ella. Pasan por acá muchas turitas, se ponen a tomarse fotos, los niños se emocionan con la decoración que pusieron. Siempre andan tomándose fotos ahí al frente, de verdad que sí, está muy bonito. Sin duda el sector cultural fue uno de los más golpeados por la pandemia y el gremio del libro no fue la excepción. Si bien muchos aprovecharon el momento para leer y los escritores para escribir, las editoriales vieron diezmadas sus ventas. Es por eso que ferias tan importantes como la fiesta del libro y la cultura son esenciales para reactivar el sector. Es una oportunidad para comenzar la reactivación económica y pues ha tenido muy buena aceptación. Claro, pues gracias a estos espacios podemos mostrarnos que estamos vigentes y que tenemos la oportunidad de emprender nuevamente. Nosotros pensamos, con la fiesta del libro de Medellín, yo creo que esto ya no va a volver a parar, ya vamos a continuar. Encontrarse nuevamente con el papel, sentir el libro, o leerlo, ver la gente, los estudiantes, que la virtualidad no nos permite eso, es volver a la vida. Esta feria para nosotros representa una reactivación en las ventas, nos hizo mucha falta los dos años anteriores y haber regresado es una fortuna para todos. El sector de los libreros, el sector de la cultura se ha visto muy afectado con la pandemia, entonces hay que apoyarlo. Venir no solamente a reencontrarse con la palabra, con la gente, sino también con la reactivación económica para que todos podamos vivir mejor. Es momento de conocer otros hechos, que están construyendo una Medellín diferente. Medellín no para en su lucha contra la criminalidad. Con tecnología e inteligencia se logró desmantelar una red de microtráfico que delinquía en las comunas 5 Castilla y 6 12 de octubre. Ocho personas fueron capturadas entre las que se encuentra alias Pitbull, presunto coordinador de acciones criminales en el noroccidente de Medellín. A la fecha se han logrado 1.075 capturas contra el crimen organizado. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, instaló el tercer periodo de sesiones del Consejo, donde mencionó proyectos importantes para la ciudad, la venta de la participación de EPM en las acciones de UNE para ayudar a proteger el patrimonio público, la creación de un nodo de innovación y movilidad que ayude a definir estrategias que mitiguen esta problemática y el relanzamiento de Medellín y la Tacita de Plata, una estrategia para lograr una ciudad más limpia. La próxima semana una nueva emisión de Medellín Conecta TV con más historias de nuestra Medellín futuro. Gracias por acompañarnos.